Música Para hacer el conejito vamos a usar, ya os enseñé, tela de peluche Es una tela de, bueno, o la tela que vosotros tengáis que sea así suavita En blanco y en rosita Entonces, las piezas son, tienes que poner tela doble así en rosa y blanco para las orejas ¿Veis? Las orejas hay que coserlas desde aquí, todo alrededor hasta aquí, ¿vale? Las dos Luego, cortamos dos cuerpos Que los tengo por separado porque hay que ponerle las patitas y eso antes de juntarlo Entonces, dos cuerpos en blanco Luego, en tela doble Tenemos que hacer las piezas de la cabeza Esta parte de aquí es la parte del morrito y esta parte de aquí es la parte de la nuca Entonces, vamos a coser Ponemos las piezas así, con la tela doble ¿Vale? Y vamos a coser primero desde esta esquinita de aquí hasta aquí abajo Y esta parte de aquí no Y luego esta parte de la cabeza, de la parte de detrás Vamos a coser desde aquí arribita hasta aquí abajo Y esta parte de aquí no, ¿Veis? Donde están estas señales, donde ponen las orejitas, esa parte no la vamos a coser todavía Hasta que no le pongamos las orejas que ya lo pondremos juntito Igual que hicimos con la cabeza del osito ¿Vale? Y luego, en tela doble también tenemos que hacer dos patitas y dos bracitos Esto se cose también desde aquí arriba Todo alrededor Así Y los bracitos igual ¿Vale? Entonces voy a coser todas las piezas Y ahora ya seguimos Bueno, os enseño que ya una vez que he cosido las piezas, le he dado la vuelta Tendría los que son los bracitos Las piernas ¿Qué hay que ponerlas? Así para adentro Bueno, podéis poner así también si queréis Pero quedan más monas así para adentro Bueno, el cuerpo está sin coser porque ahora hay que ponerle las piezas Tengo estas dos piezas cosidas Que ya os dije que había que coserles solamente una parte Y esta parte queda abierta Que es donde van ahí luego las orejitas Esta de aquí Que tiene así ese morro Y esta de aquí es la parte de detrás Las dos están cosidas así Y luego las orejitas Las he cosido ¿Veis? Con el rosita y tal Le he dado la vuelta Y luego le he metido un alambre Esto es opcional Si queréis Porque en verdad que se queda tan sencillo Lo que pasa es que Si le metemos el alambrecito así Luego se puede doblar Queda más fácil O podéis cosérselo y ya Pero es un alambre Súper fino Súper fino ¿Vale? Así No sé de qué Qué medida tendrá Pero es muy muy finito Tiene casi el grosor De un hilo De torzal Prácticamente Es muy fino Entonces Claro Es maleable Porque si cogéis Uno gordo Luego no lo voy a poder coser Para aquí Con la máquina Entonces cogéis Uno así finito Y esto que se sucede Si no Pues simplemente Lo dejáis así Y ya está Entonces Vamos a dar este momento Que es para la cabeza Y ahora para el cuerpo Tenemos que poner Entonces ustedes imagináis Que está la parte de La parte del cuerpo Y aquí las patitas Y los bracitos ¿No? Esto iría aquí Y esto iría aquí Bueno Si nosotros queremos Que esto quede así Tenemos que ponerlo Así Bueno Lo pongo así Que ve mejor Esto tiene que estar Cocido de esta forma Sujetado así Para luego Cuando le demos la vuelta Ya quedará Bien la patita Entonces tenemos que poner Esto aquí Y aquí En las señales Que tenemos Aquí en las patitas Este está aquí Por lo tanto Aquí sujeto esta pata Así Y esta Veis que las patitas Para adentro De esta forma Le pongo aquí En estas señales Que tenemos Donde van las patitas Vale Esto iría así Le doy una puntadita Así en aquí Para que no se me muevan Los Las pinesitas ¿Vale? Entonces ya luego Le pongo los bracitos Mirad He cosido aquí Solamente darle Unas puntaditas Para que luego No se muevan Y ahora Lo tenemos así sujeto Y ahora hay que ponerle Y ahora tenemos Las patitas Tenemos que ponerle Los bracitos Entonces habría que ponerle Uno aquí Y otro aquí Y así cuando Se Salga Queda los bracitos Entonces Esto lo vamos a poner Donde están Las señales De los brazos Aquí señalamos Uno Y aquí Señalamos El otro ¿Ve? Donde están Estas señales Ahí le ponemos Los bracitos Lo pongo De las dos formas Podéis coserlo A máquina O simplemente Aquí Donde está Esto Simplemente Lo hacemos Así Le pasamos un hilo Para sujetarlo Ahí Es para que luego Cuando le pongamos En la otra parte Que no se mueva Entonces como esto No se va a ver Porque va a ir por dentro Porque si lo sujetamos Con alfileres Como están ahora Y ponemos Otro a coserlo Luego no le podemos Dar la vuelta Con los alfileres Ahí Será complicado Porque te puedes pinchar Entonces una vez Que están ahí sujetos Tanto los bracitos Como las piernas ¿Veis? Ya están ahí Están sujetos así Pues los voy a subir Para arriba Así los tenemos Que sujetar aquí Podéis pasarle un hilo Si queréis Pero bueno Yo creo que se aguanta bien Y ahora hay que poner Derecho del cuerpo Con el derecho del cuerpo Tengo que ponerlo así Y hacer que coincidan Las costuritas Por ejemplo Esto lo ponemos aquí Así Y vamos Poniéndolo para acá Con cuidado Siempre mirando Que Que no vayamos a pillar Las patitas Que tienen que estar ahí Centro Que no las pillemos A la hora de coser ¿Veis? Que no pillemos Las patitas Que están ahí ¿Vale? Lo tenemos así Aquí dentro Justo en el centro Están Este bultito Son Las patitas Y las manos Que están ahí Porque claro Tenemos que tener cuidado Que al coser ahora No vayamos a pillarlo Entonces Ahora vamos a coser Esto lo cosemos Hasta aquí arriba Aunque esté El patrón así Es a coserlo Hasta arriba Estos dos Hasta arriba ¿Vale? O sea Hay que coser así Todo alrededor Y luego Para arriba Entonces al coser Las dos piezas Ya quedarán Cosidos Los brazos Y las patitas Que están aquí Y han Bien apretado ¿Vale? Eso es lo que es El cuerpo Luego Lo que son La cabeza Vamos a poner Esta es la parte Del morrito Es la parte de delante Nosotros queremos Que la parte de delante Vaya así Y que las orejitas Queden Los rosas Hacia adelante Por lo tanto Tenemos que ponerla De esta manera Y aquí vamos Donde está la marca Vamos a sujetarla Una aquí Y la otra vez Que los rosas Están pegando Con los blancos Entonces aquí también Voy a hacer O bien le pasamos Como he hecho antes Podemos hacerle Con el hilo Darle una puntadita Ahí para que no se mueva O pasarle Con la Con la máquina Pero bueno Para mostraros A ustedes ahora Pues voy a hacerlo así Sujetando Ahora lo complicado Es ponerle La otra parte De la cabeza Con Con las orejas Pero Ahora Lo doblamos Vale Entonces yo tendría Y esto lo podría quitar Porque ya no Sería Ya tendríamos Ahí sujetas Lo que son las orejitas Que ves que quedaría Luego La parte de delante Así Entonces como tengo Que ponerle Esta parte Así Como hemos hecho Con el cuerpo Las orejitas Me van a molestar Un poco Bueno Vamos a intentar Ponerlas En el centro La voy a doblar Así De esta forma Para que no moleste Mucho Y voy a poner El derecho Con el derecho Así Que coincidan Las costuras Veis Aquí hay unas costuras Estas costuras Tienes que coincidir Que lo sujetamos Y esto Lo echamos para acá Y este Con cuidado De no pillar la oreja Para este lado Así Y de la misma forma Que vamos a coser El cuerpo Vamos a coser Esto desde aquí Todo alrededor Hasta aquí Entonces al coserlo así Ya las orejas Van a quedar Bien cosidas Vale Entonces me voy a poner A coserlo Y ahora seguimos Bueno mirad He cosido Las dos partes Ahora simplemente Le vamos a dar la vuelta Cogemos las patitas Con cuidado Así quedaría El cuerpo Ya cosidito Con las patitas En los brazos Así El cuerpo Y la cabeza Con las orejitas Que tienen más cuidadito Porque está Con los alambres Pero bueno Una vez que sacan Las orejas Ya Vamos bien ¿Veis? Así ya tendríamos La cabecita Con las orejas Ya se ponen Las orejas Derechas Y están ahí Cocidas Las orejas Así que sería Es un poco cabezón Pero bueno Ahora vamos A rellenarlo Primero vamos a rellenar El cuerpo No hace falta Tampoco que lo rellenéis Mucho Las manitas Como este tipo De peluche Es un peluche La misma costura Hace como que está rellenito Entonces no le he rellenado Ni las patitas Ni los brazos Pero si vosotros lo hacéis Con otra tela Que sea más finita Pues podéis Ponerle un poquito de relleno Aunque sean las manitas ¿Vale? Luego el cuerpo Ya no se No hace falta rellenarlo Muchísimo Solamente un poco Que lo tengamos Más o menos así Y ahora este cuello Lo vamos a cerrar Pasamos una puntadita ahí Con un hilo fuerte Porque tenemos que tirar Cogemos un ladito Y ahí vamos A dar una puntadita primero Y hacemos como un punto envuelto Así por todo alrededor Así Y ahora antes de De cerrar ya El hueco Lo vamos a meter Un poquito más En la parte de aquí Ve que queda Todavía un poco de hueco Ahí le metimos Un poquito Y vamos tirando El hilo Vamos a cerrar Este hueco ¿Vale? Así Y ahí simplemente Damos una puntadita Que no le he hecho cuello Ni nada Simplemente está Ahí cerrado Y ahí le cortamos Y eso lo vamos a dejar Ahí de mientras Y vamos a hacer Ahora la cabeza La cabeza También la vamos a rellenar Teniendo en cuenta Que hay que rellenar Morrito Este morrito Que tiene aquí Hay que rellenarlo bien Y ahora esto Simplemente Lo metemos para adentro Así más o menos Que quede como Usted vea Que queda Así como redondita Y ahí le vamos a pasar Un hilito Para que se aguante Como tiene pelito Tampoco se nota El hilo Pero intentamos Que sean unas puntadas Pequeñitas Luego con la parte Del cuello Va a llevar Un lacito No se le van a ver Las puntadas Ni nada Así que Tampoco os preocupéis Mucho por eso Esto va Ahora cocido Aquí Con una puntada invisible Vamos cosiéndolo Primero le damos Una puntadita Aquí detrás Ya una vez Que llegamos aquí Apuntamos bien Y así tenderíamos El conejito Ya con la cabeza Cocida Que veis las orejitas Que se puede Doblar así Ahora vamos a ponerle Los ojitos Y la naricita Bueno Para ponerle Los ojitos Podéis usar O bien Estas medias Peslas Que ya os enseñé Que son medias Peslas ¿Veis? Así se ve ahí Son planas Por un lado Redonditas Por el otro Que son las que se ponen Las que yo uso Para las muñecas rusas Bueno Podéis ponerle Este tipo de Ojitos O podéis ponerle Unas bolitas ¿Vale? Eso ya Claro que tengáis vosotras Si le vais a poner Este tipo de ojitos Pues Primero le hacéis el hueco Con el hilo Pasando el hilo De un lado a otro Y luego se lo pegáis Cogéis la plantita Y se lo pegáis Y si se lo hacéis De bolitas Pues simplemente Es coser Yo os enseño Mira Este está hecho Estos ojitos Son De De medias perlas De esta ¿Vale? ¿Veis? Y lo que le hice Fue que le hice el hueco Le hice el huequito Y luego le pegué Los ojitos Pero Esta vez Se lo voy a poner Cocido Así vemos Las dos Entonces para que quede Cocido Le voy a meter por detrás Que luego no se va a ver Con la cinta Pero bueno Más o menos Se lo voy a poner Así aquí Y aquí Metemos aquí Aquí se quedaba cerrado Y pasamos El hilo por el hueco Y vamos a pasar Al otro lado Luego vamos Luego ya tiraremos Pero vamos a poner Primero ese Cojo este Y paso Al otro lado Ya iré Poniéndolo así Y sujetándolo Que no se vean Los agujeritos De las bolas Entonces voy a meter Por el agujerito Otra vez Y voy a pasar Otra vez Al otro lado Paso por el agujerito Y así Vamos pasando De un lado a otro Y haciendo Un poquito de fuerza Para que los Ojitos se junten Y ahora una vez Que estamos aquí Que ya estén Los dos bien sujetos Vamos a ir Hacia atrás Ahí tendremos Los ojitos Ya puestos Aquí Como esto Luego no se ve Como ya os he dicho Lo voy a apuntar Otra vez Así ya Quedan los dos Ojitos Puestos Ahora le tenemos Que hacer La naricita La nariz Podéis hacer O bien Bordada Se la bordáis O cogéis un poquito De fieltro Y le pegáis Un trocito De fieltro Rosita Ahí Yo se lo voy a hacer Con Con fieltro De Lana de ese Simplemente Se va Este es Este es diferente Porque es como Rizadito Pero vamos Que sirve a cualquiera Que tengáis Incluso un trozo De lana Que vosotros La hacéis así Y queda Igual Entonces esto Se lo voy poniendo Así Voy a liar Y esto Se lo vamos A poner Ahí Con la agujita De fieltro Pero ya os digo Que podéis ponerlo De De fieltro Normal Un trozo De fieltro Normal Pegado Y ya está Entonces esto Se lo ponemos Aquí Bueno mirad Le he puesto La agujita Le he puesto Un poquito Aquí también Que esto Con un hilo También Perfecto Y luego Cogemos un lacito Del color Que más os guste Yo se lo pongo Selectito Porque es como Lleva el vestido Alicia Pero se lo podéis Poner Del color Que más os guste Incluso rojo También Entonces voy Hacerle un nudito Aquí Así Para que quede Bien sujeto Ya veis que no se ve Lo del cuello Y ahora simplemente Le hacemos Una moñita Y ahora Ya eso Es cuestión de gusto Le podéis también Poner Un poquito De maquillaje Yo pongo Un poquito De Esto aquí Hacemos así En la parte Del pelito Cuesta un poco Más De trabajo Pero lo ponemos Así Le damos Un poquito También Por aquí ¿Veis? Ya tendríamos El conejito De Alicia Terminado Vamos Las orejitas Así Y listo Entonces ahora Ya vamos a ver Le tengo que poner Pelito Que todavía no se lo he puesto Le pongo el pelito A Alicia Y ya os enseño Cómo Cómo queda Bueno pues así Es como Ha quedado Ya una vez que Lo hemos puesto La cabecita Y el pelo ¿Veis? Este es el El tarrito ¿Veis? Lo tiene así Con el Con el mensajito De BBM Un lacito Ahí puesto Y nada más No tiene mucha complicación De todas formas Ya os digo Que tenéis el tutorial En el tutorial De la jada De la navidad Ahí viene este Su conejito Y así es como queda ¿Veis? Pues nada Esto Esto ha sido todo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Chao ¡Suscríbete! 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 Gracias.